La mejor atleta roja puede ser la próxima eliminada de Hexatlón All-Star. Conforme avanza el show, la preocupación de los atletas rojos y azules es bastante evidente. Lamentablemente, con las votaciones y los fuertes retos en los circuitos, solo los más fuertes podrán llegar hasta el final. En esta ocasión, es un terrible spoiler el que señala que Yasmín Hernández es la próxima eliminada, lo que sorprende a muchos televidentes ya que la famosa regresó mucho más fuerte que antes, por lo que todavía no se sabe si es verdad su salida. El equipo rojo podría pasar por un momento complicado al ver a Yasmín fuera, pues la famosa se convirtió rápidamente en la favorita dentro de la temporada. La jugadora de voleibol es una de las leyendas que regresa a Hexatlón All-Star 2023 para demostrar que tiene las habilidades necesarias para conquistar la temporada. Sería una lástima verla fuera tan pronto. ¿Estás de acuerdo? Déjame tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales de gluck.mx.